Gracias por estar aquí, porque la verdad que estos tipos de talleres es muy importante que la comunidad sepa que tiene acceso a través del Poder Legislativo. Mire, he egresado creo que son 144 y otro tanto de inscripto para el segundo semestre, es presencial y virtual, pero la verdad que yo siempre hago hincapié, este es el sexto año, séptimo que se realiza, yo siempre hago hincapié que es importante porque es un taller básico y tiene que ver de dar cumplimiento a las normativas de inclusión, porque se habla mucho, pero a veces las leyes quedan en letras frías, no es en este caso, en este caso el Poder Legislativo a través del área de capacitación y el de discapacidad brinda talleres y capacitación en distintas normativas. Este es un acceso a la comunicación y a la inclusión verdadera de los ciudadanos chaqueños y lo brinda el Poder Legislativo para el ciudadano común. La verdad que muy contenta de poder acompañar esta iniciativa que tiene que ver con una decisión de la Presidenta del Poder Legislativo de lanzar este curso de lengua de señas básico, donde la verdad que ha tenido mucha convocatoria y por eso también quiero felicitarla a ella, a todo el equipo del Poder Legislativo que hace un esfuerzo enorme para que esto salga adelante y también a todos los ciudadanos que han participado de este curso y la verdad que yo los veía recibir el certificado muy orgullosos y bueno, creo que realmente hay un compromiso de parte de todas estas personas de salir de su zona de confort, de ponerse en el lugar del otro para hacer de nuestra sociedad un lugar mejor para aquellas personas que tienen problemas de audición. Así que la verdad que muy contenta y también con mucha expectativa por lo que será el segundo curso. Bueno, para el Ministerio de Educación acompañar este tipo de espacios donde se promueva la inclusión de las personas sordas a través de la difusión y enseñanza de su lengua, la lengua de señas argentina, es realmente un progreso grande porque sabemos que estos espacios son necesarios y también es necesario romper barreras comunicacionales desde las distintas entidades e instituciones. Así que bienvenido, en buena hora, que el Ministerio pueda acompañar estos espacios y que se puedan implementar en distintos ámbitos. Desde el Ministerio de Educación se promueven distintas acciones como por ejemplo este tipo de cursos, ¿no es cierto? De acompañar en este caso a la legislatura que es el que realizó este curso. Y realmente es importante porque dentro del sistema educativo nosotros tenemos una importante matrícula de estudiantes sordos, ¿sí? Y también hay maestros sordos donde son usuarios de la lengua de señas. Así que imagínense que podamos tener una sociedad más amigable, más inclusiva, donde podamos aprender cuestiones básicas que tengan que ver con la comunicación con las personas sordas. Sí, la verdad es que es un placer acompañarlos, le decía yo hoy cuando empezamos. Tuve la posibilidad de estar el primer día cuando empezábamos, cuando lanzaban esta capacitación. Y hoy poder entregar los certificados a las personas que han cursado, realmente les decía cuando les entregaba el certificado, díganme si ahora que se pueden comunicar con aquellos que uno se siente muchas veces analfabeto porque no sabe cómo comunicarse, saber que el otro te escucha, que el otro te entiende lo que le estás diciendo y poder comunicarte es lo más grandioso, es como que se te abre algo más de tu propio ser. Dicen, es verdad, así lo sentimos. Y yo creo que eso es lo que estamos buscando desde el ministerio, desde la Cámara, agradecerle a Carmen la posibilidad de que podamos ser parte también de lo que ellos desde la Cámara están logrando, con un granito de arena, con una persona más, que en ese lugar, desde el lugar de la empatía, puede lograr que el otro también llegue y se sienta que es parte de una ciudadanía y que es parte del otro. Bueno, esto comenzó hace siete años atrás, cuando se crea dentro de Cámara de Diputados el área de discapacidad, que está a mi cargo, y atendiendo a la gente en contacto. Yo siempre digo que trabajando en terreno vos te das cuenta de las necesidades. Entonces, trabajando en terreno nos dimos cuenta que estaba faltando algo. Esa comunicación de las personas no oyentes para, con nosotros los oyentes, llamémoslo así. Se me ocurrió crear el taller de lengua de señas dentro de la legislatura y tuvo una excelente recepción de las autoridades. Y bueno, ahí comenzamos. Y con mucho, mucho orgullo te puedo decir que a la fecha tenemos más de 1.600 egresados de estos cursos de señas. Ahora, ¿qué se siente vos, estando ahí desde arriba, ver que se siguen graduando y que la gente siga apostando a esta clase de iniciativas que son tan importantes en este momento donde esto de la integración es muy importante? Orgullo. Orgullo, felicidad, emoción. Y sentirte que sos útil, que un pequeño granito de arena estamos aportando cuando hablamos de inclusión, porque viste que todo el mundo se llena la boca hablando de inclusión. Y yo siempre digo que mejor que decir es hacer. Y este es nuestro granito de arena desde la legislatura. ¿Qué fue para vos comenzar este taller? ¿Por qué comenzaste este taller? Para aprender y para hablar con la persona sorda, también para aprender y saber un poco más. Y la verdad me gustó mucho y también aprendí para... porque en mi escuela hacen todo lengua de señas, entonces yo también quería aprender. O sea que tenés muchos compañeritos. Sí, que hacen lengua de señas cuando cantamos el himno. ¿Y cuánto, o sea, te costó mucho o fue fácil aprender? Eh, no, fácil y más o menos difícil, pero sí fue. Sí, y ahora te vas a poder comunicar con tus compañeritas, ¿no? Eh, sí, puedo hablar y también puedo cantar el himno. O sea, un montón de cosas. Sí, la verdad muy divertido, la verdad, porque podía ser amigo.